ojalá ilusión compartida deseo vivo esperanza que convoca voluntades mejor aún compromiso asumir ideas desafíos y ayudar a pensar ojalá también es tarea tarea nuestra y suya convertir ilusión en realidad de bienestar con ustedes disfrutando el día ojalá venezuela viene apoyándose en el software libre para favorecer la inclusión digital de los escolares viene desarrollando el programa canaima con portátiles para los estudiantes de inicio guillón académico y el mejor experto dominicano en software libre comparte videos y novedades de venezuela a todos ustedes gracias por acompañarnos y bienvenidos y bienvenidas a ojalá hola muy buenas a todos y a todas sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a ojalá el tema de hoy como ya vieron ustedes es el software libre en venezuela ya hemos tratado el tema del software libre en brasil recuerden ustedes aquella formidable intervención del presidente lula y luego vimos la experiencia en extremadura que es una de las autonomías españolas y en el día de hoy vamos entonces a tratar el tema de venezuela pero antes como ha sucedido un hecho que para nosotros resulta trascendental de mucha importancia pues vamos a tratarlo se trata de que varias ONGs dominicanas pues han recogido testimonios sobre la situación de personas que están luchando día a día para superar su situación de pobreza y de exclusión y para presentar estos testimonios pues han desarrollado digamos vídeos pequeñitos vídeos en la que muestran estas personas en sus distintas actividades este proyecto que ha venido contando con el apoyo del banco mundial de la aide norteamericana en nuestro país y de la fundación corripio pues se va a comenzar a exhibir a partir del día de hoy en diferentes cines es decir que cuando usted va a ir al cine pues usted va a tener la oportunidad de ver una de estas verdad cortitos sobre la lucha de que muchas ONGs están librando en nuestro país para apoyar esas personas en dificultad en exclusión una de esas ONGs mujeres en desarrollo dominicana que está participando activamente en este proyecto mude mejor conocida como mude y esta noche tenemos a su directora ejecutiva rosa rita álvarez para que nos presente de qué se trata no rosa rita muy buena nos alegra tenerte por aquí pues vimos la noticia y la recibimos con mucha alegría no y tenemos tenemos invitado porque quisiéramos respaldar esta iniciativa tanto de la idea norteamericana del banco mundial y de la fundación corripio y por supuesto manifestarles nuestro apoyo a ustedes también buenas noches rosa rita buenas noches muchísimas gracias y de antemano les agradezco el apoyo que nos están ya a partir de hoy brindando de que puedan divulgar a través de este tan visto programa pues el clip metraje que fue elaborado por jesús sosa para mujeres en desarrollo dominicano gran amigo nuestro jesús sosa es el método de un minuto y en el caso nuestro lo que se trata es de poder un poco informar y concientizar el deseo la esperanza las luchas de las mujeres rurales para ser incluidas en y tomadas en cuenta en todas las políticas públicas públicas que tiene que ver con educación con la parte económica con salud es decir las mujeres rurales sobre todo que es la población con la que nosotros y nosotras trabajamos pues tienen el deseo de que la dejen participar para que sus necesidades sus aspiraciones y sus opiniones y recomendaciones puedan ser incluidas en las políticas públicas de nuestro país rosa rita yo creo que sin más preámbulo vamos a ver lo que lo que han hecho ustedes lo que ha hecho el gran amigo jesús sosa el clip de traje el clip metraje de manera que vamos a pedir a nuestro señor director que por favor pues nos suelte verdad este clip y vamos a disfrutarlo con todos ustedes las mujeres del campo queremos que nos tomen en cuenta yo quiero que estuve estudio para que no te pase lo que me pasó a mí trabajamos mucho y por eso demandamos ser incluidas con nuestras manos se exporta la belleza nosotras las mujeres damos mucho servicio con nuestro negocio movemos el dinero y movemos millones de pesos al año se invierte aporta nuestra familia y se distribuye en la comunidad nos organizamos para hacer valer nuestro derecho tenemos derecho a la educación las mujeres del campo queremos que nos tomen en cuenta en la política y la economía queremos ser incluidas 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 mujeres confesinas son aquellas luchadoras que saben coger el bate y darle a la bola magnífico rosarita esto está excelente una fotografía de primera me encantó y sobre todo todas esas mujeres que están aquí porque yo veo que hay máquinas de agricultura o sea son microcréditos que ustedes son mujeres que nosotras apoyamos las que están ahí pertenecen a constanza y a san juan de la maguana y por eso las flores sí por eso las flores y lo interesante de todo esto es que este climetraje se trabajó junto con ellas ya participaron de una manera muy activa hicimos unos grupos focales y fueron ellas mismas las que dijeron que el que es lo que para ellas es más importante y se sentían realmente excluidas por eso lo principal era resaltar el que fueran incluidas en todas estas diríamos esferas de la vida nacional que lo está reclamando una porque habla de la política la economía ya quieren participar en todo así es pero no sólo ella todas eso fue el punto el denominador común en esos grupos focales que bien o sea que rita cuéntanos cómo surgió esta idea vimos que está la fundación corripio ellos tienen salas de cine creo el grupo corripio no está la idea norteamericana el banco mundial sí cómo surgió esta idea el banco mundial con un minuto ok el banco mundial sabiendo del trabajo que la sociedad civil dominicana hace con grupos vulnerables y temas importantes y teniendo ellos también muchos puntos comunes con nuestro trabajo pues quiso lanzar un concurso para presentar precisamente pues un poco esas demandas de la de la población y para ir posicionando también determinados temas como manera de informar y concientizar a la ciudadanía entonces llegó un acuerdo con el grupo corripio que a través de sus cines y sus canales de televisión pues ellos estaban dispuestos a divulgarlos cosa que también nos parece interesante pero estamos hablando de organismos de cooperación por otro lado del sector empresarial de nuestras instituciones que trabajan de manera directa con la población y también tuvo el apoyo de la USAID es decir de la USAID de República Dominicana entonces pues todo esto se armó se hizo un concurso y pues los que fueron para ellos mejores que obedecían un poco más a los criterios que ellos tenían establecidos de la seguridad pues esos fueron los seleccionados. Rosa Rita pues muchísimas gracias, felicitaciones. Gracias a ustedes. Felicitaciones también a Jesús Sosa y a todas las entidades patrocinadoras del Banco Mundial de la Ida de Norteamericana y al grupo corripio que pone a su disposición los cines y sus canales de televisión y ojalá también seguirá participará en esta campaña. Así que vamos a terminar, Rosa Rita, pues pidiéndole a nuestro señor director que despidamos este bloque con este clip metraje de Mujeres en Desarrollo Dominicana. Las mujeres del campo queremos que lo tomen en cuenta. Yo quiero que tú estudies para que no te pase lo que me pasó a mí. Trabajamos mucho y por eso demandamos ser incluidas. Con nuestras manos se exporta la belleza. Nosotras las mujeres damos mucho servicio. Con nuestro negocio movemos el dinero. Inovemos millones de pesos al año. Se invierte. Aporta en nuestra familia y se distribuye en la comunidad. Nos organizamos para hacer valer nuestro derecho. Tenemos derecho a la educación. Las mujeres del campo queremos que lo tomen en cuenta. En la política. En la economía. Queremos ser incluidas. 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 Las mujeres campesinas son aquellas luchadoras que saben coger el bate y darle duro a la bola. Bueno, como cada jueves nos acompaña Dionisio Grullón, nuestro experto en software libre. El gran maestro dominicano en software libre. Así es. El profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo también. Lo acabo de estudiar un poco para aprender. Dionisio Canaima en Venezuela se ha convertido en una suerte de fenómeno. ¿En qué consiste? ¿Cómo va el software libre? ¿Cómo tú lo ves en Venezuela? Mira, lo más importante en este caso es la actitud política que asumió el presidente Chávez. Y ahí tenemos como él abrazó, pero de una manera muy decidida, y eso es lo que vamos a poder observar en los videos, el software libre como una manera de poder tener una independencia tecnológica. Y ha hecho toda una revolución y es la parte importante. Canaima no es más que una distro que fue desarrollada por ellos. Un software que ellos tomaron, el software libre llamado Debian, la base de todo esto, y lo personalizaron y lo convirtieron en algo exclusivo para Venezuela. Y esa es la distro de ellos, que se llama Canaima, un sistema operativo. De lo que ellos han hecho grandes aportes, porque fue un trabajo tan decidido que ellos desarrollaron el Centro Nacional de la Tecnología y la Información en Venezuela. Y a través de este centro se han hecho grandes aportaciones al desarrollo del uso de aplicaciones para todo el Estado venezolano. ¿Qué hace ese Centro Nacional de Tecnología? Sencillamente formar personal, desarrollar tecnología, tener trabajo de investigación, desarrollar aplicaciones para todo el Estado venezolano. ¿Es como el ITLA aquí, algo así? Algo similar al ITLA. Pero yo digo que, cosa curiosa, ellos no tienen un ITLA, tienen varios. En cada uno de los estados tienen un CNTI. ¿En cada estado? Sí. Tienen un CNTI formando personal. Porque lo que hay que entender es que la educación es el paso a esto. Bueno, fíjate, en el informe, que espero que tengamos una oportunidad de discutir, el informe de la situación del software liberal 2010, que fue producido por el Senati de España, presentan como el hecho muy curioso, cómo hay tan poca penetración de la sociedad de la información en la India, y sin embargo hay un enorme desarrollo en cuanto a producción de software. Sí, sí. Yo te pregunto, ¿cómo eso es posible? Básicamente porque las universidades han apostado a educar en el uso de tecnología basado en software libre, y entonces ellos tienen una gran producción de gente preparada. Lo mismo ha querido hacer Chávez. Chávez ha estado preparando a toda la juventud venezolana sobre el desarrollo tecnológico, sobre el uso de tecnología libre. Desde luego con su política de corte socialista, de que la liberación, de la no dependencia, que yo creo que también son valores, y son valores muy positivos en sentido general. Y desde allí pues ha levantado una gran campaña de trabajo. Dionisio, tú nos has traído unos videos del presidente Chávez de Venezuela. Vamos a pedir a nuestro señor director, vamos a ver estos videos, son varios. En esta parte vamos a ver estos y bajamos aquí inmediatamente a piso para seguir conversando con Dionisio Grullón. Veamos los videos. No hoy nada más, sino todos los días. ¿Qué es esto, pues? Porque mucha gente oye tecnología libre. Unas computadoras por allá y Chávez y cuatro locos más ahí dándole a la computadora. No, con Florencio. Para ellos pasar un rato ahí jugando, ¿cómo se llama? Los juegos esos, chateando ahí. No, 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 no. Es la independencia lo que estamos buscando. Estamos construyendo. Ese es un cañón. Así como Bolívar tenía cañones y caballos y hombres y mujeres armados para derrotar al imperio español, ahí están nuestros cañones. Y nuestros hombres y mujeres armados con las armas de la inteligencia y el saber para lograr la independencia científico-tecnológica. Que es uno, uno de los, uno de los instrumentos, o sea, la dependencia. Anoche yo hablaba, recordando a un paisano barinés, también gran revolucionario, de la montaña, porque él nació fue en la montaña, entre Barinas y Mérida, Orlando Araujo. Orlando Araujo. Orlando Araujo también dejó un pensamiento escrito. Hay que rescatarlo. Él hablaba, por allá por 1969, de los mecanismos o los vacíos, los vacíos de estrangulamiento que impedían el desarrollo industrial de Venezuela. Vacíos de estrangulamiento. Yo, además de vacíos, imaginándome el vacío, digo, bueno, en el vacío, además de los vacíos, los mecanismos de estrangulamiento. Mecanismos concretos de estrangulamiento. La dependencia científica y tecnológica es un grandísimo mecanismo de estrangulamiento que ha impedido, por todo este tiempo, el más mínimo desarrollo científico-tecnológico-industrial en Venezuela. Entonces hay que romper ese mecanismo. Este centro es un cañón para romper, para pulverizar la dependencia, progresivamente con el trabajo de todos nosotros. Fíjense, ya en el centro se están adelantando investigaciones de software libre. Software libre y, además, orientado hacia áreas específicas. Tenemos que romper la dependencia. Y yo quiero insistir, señor vicepresidente Rangel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Vicente? Que estabas un poco engritado ayer y una fiebrecita. Sería el diablo que te mandó algo por ahí. Ten cuidado. Entonces, y los ministros, los ministros, las ministras, gobernadores, alcaldes, todos, tenemos que hacer el esfuerzo supremo, bueno, para ir desplazando las tecnologías del software importada, ¿no?, de los monopolios mundiales e ir introduciendo el software libre. Ese es un asunto de vital importancia. ¿Por qué digo esto? Porque me han llegado ya y yo sé que hay resistencia. Hay resistencia. No, que eso no sirve. Bueno, yo voy a estar pendiente. Yo mandé a pedir un informe donde haya más resistencia, entonces yo apunto mi cañón, el mío. Yo apunto que rompe resistencias también. Que yo pido colaboración a todos. Todas las empresas del Estado. Esas del Estado. Es muy importante esto. La creación del software, nuestro software, software libre. Bueno, ¿cuánto nosotros gastamos, bueno, en la compra? Y además amarrado todo, ¿no? Amarrado que si no se puede hacer ninguna modificación, o si hay necesidad de una pequeña modificación de un software para un sistema cualquiera, hay que comprar el último grito de la moda, que le pusieron una modificación, y entonces cuesta millones de dólares más. No se puede tampoco utilizar más allá de los límites que te imponen en un contrato de venta, etc. Es una dependencia, pues. Pues ya vieron ustedes al presidente Chávez de Venezuela. Esto hará seguramente algunos años, porque vi que estaban hablando del vicepresidente Rangel, ¿no? Ya habrá algún tiempo. El presidente Chávez habla de romper con la dependencia científico-tecnológica, ¿no? Y crear una independencia. Y describe el software, parece que lo entendió bien, ¿eh? Sí. Porque describe con mucha claridad lo que significa el software privativo, de que no se le puedan hacer modificaciones, hay que pagar licencias caras, que el software libre significa un ahorro de millones, y sobre todo que el país puede tener un control en sus modificaciones, en sus mejoras, ¿verdad? Yo creo que lo entendió muy bien, porque la principal disputa la tuvieron ellos con PDVSA. Ah, ¿qué pasó en PDVSA? Que cuando ellos tuvieron la confrontación con las empresas que manejaban todo PDVSA, se decía que desde Estados Unidos, y él dice que desde la CIA, los organismos de inteligencia norteamericanos, controlaban todo el manejo, la distribución, la producción y el desarrollo de PDVSA vía software. ¿Y eso es posible o...? Sí, sí, eso es posible, claro. ¿Eso es posible? Sí, porque con una VPN te puedes comunicar y controlar todo lo que es el desarrollo de los programas. ¿Qué es una VPN? No, VPN es sencillamente... ¿VPN? VPN es una línea de comunicación directa que permite que tú puedas entrar y desde el exterior puedas hacer todo lo que tú quieras dentro de las computadoras. ¿Es como un cracker? No, un cracker no. Esta es una línea directa de acceso, que tú puedes manejar todo un proceso a... Es una línea telefónica. Sí, es una línea telefónica, pero con una conexión que tú entras directamente al servidor de la empresa y entonces tú puedes hacer cambios y modificaciones. No necesariamente para hacer un trabajo informático, tiene que estar ahí frente a la máquina. Lo puedes hacer... A distancia. A distancia. ¿Eso quiere decir que hay una vulnerabilidad real en todos los países del mundo que no desarrollen software libre? ¿Lo que explica que Israel, Brasil, los propios Estados Unidos están desarrollando software libre? Alemania. Alemania, ¿verdad? Sí, Alemania. Es un asunto casi de seguridad. Claro. ¿Adoptar software libre? Precisamente, esa fue una de las grandes argumentaciones de Chávez. Y debo decirte que... China y Rusia, ¿verdad? Lo están haciendo también. Debo decirte que Chávez tomó una decisión de esa que a veces uno dice un poco rabiosa y cortó. Y de verdad que se vio en aprieto porque no tenía una solución en las manos. Pero gracias al apoyo de Brasil y de la comunidad de software libre de Brasil, ellos volvieron a desarrollar todos los software que necesitaban para que PDVSA arrancara de inmediato. O sea que cuando ocurrió lo de PDVSA, entonces ellos tuvieron un problema y Brasil fue que fue en su auxilio. Brasil le fue en su auxilio, sí. Ok. Toda la comunidad de software libre le apoyó en el desarrollo de todas las aplicaciones que necesitaban para que de nuevo tuviera una industria en última operación, que era la idea. Junicio, quiero pedir tu permiso. Vamos a una pausa. Volvemos enseguida porque vamos a seguir hablando del software libre y vamos a hablar de un proyecto precioso que se ha venido desarrollando en otros países también. En el Uruguay es algo precioso, el proyecto Ceibal. En Venezuela se llama Canaima. Quédense ahí que venimos enseguida. Conozca la situación del empleo en España, con estadísticas desde 2004 hasta 2010, conociendo nuestro ANJAN, no me digas el día de hoy. Que lleva por título Desempleo en España. Recuerde visitarlos y disfrutarlos cada día en nuestra portada en nuestro diario digital PerspectivaCiudadana.com Ojalá, ilusión compartida. Deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea, tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, disfrutando el día. Ojalá. Seguimos conversando con Dionisio Grullón, experto dominicano en software libre, promotor naturalmente del software libre. Veamos la experiencia de Venezuela. Centros nacionales de tecnología... De la información. De la información. En cada estado hay un centro. Sí. Una pregunta, Dionisio. Cuando el gobierno de Venezuela decidió independizarse del software privativo, de desarrollar el software libre, disponía de técnicos. Y número dos, ¿cuánto tiempo les llevó formar esos técnicos para lo del software libre? Sí, déjame explicarte lo siguiente. Porque quiero pensar en la República Dominicana. Sí. Déjame explicarte lo siguiente. Yo creo que como en muchos países ha acontecido lo mismo. Yo no creo que ellos tuvieran tantos técnicos. Tenían técnicos probablemente formados en el área de la informática en software privativo, pero no necesariamente en tecnología libre. Lo único que... Él tomó una decisión de esa, como yo dije ahorita, rabiosa. Él sencillamente, por decreto, el decreto número 3390, decidió que en dos años en toda Venezuela debía haber software libre en la administración pública. Y se dedicó sencillamente a preparar todos los técnicos que se requerían para que eso fuese una realidad. ¿Esa decisión la tomó cuándo? En el 2002. 2002. Ya entonces todo lo de administración pública... 2002, 2004 más bien. Pregunta. Entonces, ¿ya Venezuela agotó ese proceso? Sí, Venezuela agotó ese proceso. Yo te puedo decir que en el Estado venezolano eso fue libre en toda la administración pública. Ok. Sí. No así en el sector privado, pero sí en la administración pública. Bueno, pero el sector privado que tenga su propia lógica, ¿no? Eso es su dinero y hace lo que quieran con ellos, ¿no? Claro. Sí. No, es que de ninguna manera debe de ser obligatorio. Debe de ser un acto de conveniencia. Así es. Una curiosidad, Dionisio. Si República Dominicana quisiera tomar esa decisión, ¿no? Un presidente decide, bueno, yo entiendo lo mismo de que hay sus ventajas, sus ahorros de dinero, de independencia, de creatividad. Podemos crear empleos además, ya muchos jóvenes dominicanos. Ese proceso de migración de toda la administración pública dominicana, ¿cuánto tiempo tomaría? Mira, si hay la voluntad política y hay la disposición de hacerlo y realmente se libra una campaña de educación donde se minimice la resistencia al cambio, yo te diría que en dos años, máximo cuatro, toda la administración pública puede estar corriendo en software libre. Porque inclusive una de las cosas más preocupantes que tenemos es que toda la administración debe desarrollar su propio software. No debe comprar un paquete hecho, ni una paquetería ya previamente hecha, sino que debe desarrollarla. Por el hecho de que tiene características muy particulares y parámetros muy específicos de cada administración que deben de ser incorporados a una solución tecnológica. Por lo tanto, lo ideal es que cada institución del Estado desarrolle su propio software. Cada institución debe desarrollarlo con tecnologías propietarias, privativas, pues lo puede hacer con tecnología libre. En vez de usar, por ejemplo, una base de datos de Oracle, que es carísima, o un SQL Server de Microsoft, pues puede usar un Postgre, puede usar un Fireware, puede usar mi SQL, que son bases de datos libres y que las puede usar sin ningún tipo de restricciones. Entonces, yo siempre insisto en esto, te podrás encontrar personas que te dicen, no, pero que eso no está aprobado, que eso no es bueno, que no hay garantía, que no hay esto. Es que eso no es necesario, porque la garantía es que tú tienes el código, tienes el software, tienes todo. Si no es bueno, trabájalo a lo bueno, a lo eficiente, arréglalo. Porque la idea del software libre es que te lo entregamos todo, para que tú tengas las oportunidades de hacerlo tan bueno y tan fuerte como tú lo necesites. Hay una cosa, Dionisio, que siempre me llama la atención. Cuando tú adquieres software privativo, el usuario habitualmente se ve asediado en buena medida por llamados de actualización, cosas esas que te van saturando prácticamente, hasta te molesta trabajar. En software libre, ¿controla esta situación también? Oye, todos los softwares necesitan actualizaciones, porque el software es un ente vivo, que va a ir cambiando. Y a medida que los usuarios empiezan a desarrollarlo y a ponerle la mano, empiezan a aparecer errores, cambios, modificaciones, a veces muy pequeñas, a veces un poco más grandes, que hacen que el software sea un elemento vivo. Entonces, las actualizaciones siempre son importantes. En nuestro caso, la gran ventaja es que tú decides si quieres o no quieres instalar la actualización. Si tú no la quieres instalar, no la instala. Desde luego, tú te corres el riesgo de tener un programa desactualizado. Pero las actualizaciones están libres en Internet. Cuando tú enciendes tu máquina, te dice, hay una actualización. Si tú quieres instalarla, tú le dices que sí. Si tú no quieres instalarla, sencillamente no se instala. Lo único que aquí tú no tienes que pagar costos adicionales, ni que te vamos a sacar una nueva versión para que tú ahora vuelvas a pagarme por las actualizaciones, sino que las actualizaciones están ahí disponibles y las usas cuando tú quieras. Por ejemplo, en el caso de los sistemas operativos, se lanzan normalmente al año dos versiones. Una versión que es de prueba, de trabajo, corta, y una que es de largo término. La que frecuentemente nosotros llamamos LTS, que significa que se le mantiene servicios de actualizaciones a esa edición por aproximadamente tres años, cuatro años. A partir de allí, sale una nueva versión. Y entonces, si tú quieres instalar la nueva versión. Pero esto tiene ventajas increíbles. Y es que, si quieres instalar una nueva versión, no se te pierden tus documentos. Si has hecho un trabajo profesional, no tienes que formatear el disco duro completo. No se te van a perder tus documentos. Simplemente formatea la partición donde tú instales el sistema operativo, que aquí le llamamos la partición raíz. Y allí tú formatea esa parte. Y el resto se te queda todo como está. Porque inclusive hay algo muy, muy importante. En los sistemas privativos, tú tienes que arrancar del sector cero de un disco. En los sistemas libres, tú arrancas de cualquier parte del disco. Entonces, eso hace que tú puedas modificar el arranque en cualquier momento, sin que se pierda nada de lo que tú quieres. Excusa, déjame molestarte, como dice Roberto. ¿Cómo yo puedo segmentar? ¿De dónde inicio ese proceso? En el software libre, tú decides eso cuando lo instalas. Tú decides, esta parte será para tal cosa. Esto para esto, esto para esto, esto para esto. Entonces, eso tú lo decides antes. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados al trabajo fácil, de dar siguiente, 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 y entonces no sabemos lo que hacemos. Cuando instalas de una manera muy profesional, se te dice, mira, aquí va a instalar el boteo. El boteo es el arranque de la máquina. Entonces, en la siguiente parte del disco, pues vas a instalar la barra, la raíz donde pones el sistema operativo. En el siguiente, va a instalar el home. El home es el lugar, tu casa, donde tú guardas todas tus cosas. Entonces, tú vas separando partes del disco para hacer instalaciones de acuerdo a tus necesidades. Ok. Vamos a ver, para aprovechar, Dionisio, con tu permiso, vamos a ver entonces este otro de los videos que ha traído. Tenemos dificultad para colocarlos. Bueno, pues vamos a hacer una pequeñita pausa, con tu permiso. Seguimos con Dionisio Grullón, como dijimos, experto dominicano en esta materia, y que ya lo es de ojalá, porque lo tenemos por adopción. Vamos a seguir conversando con él sobre el software libre en Venezuela. Dionisio, yo creo que pudiéramos pasar de inmediato a ver este video de Venezuela, y entonces bajamos aquí para hacer los comentarios. Son varios videos, incluso hay uno precioso de unos niños. Vamos a verlo entonces, y le pedimos a nuestro señor director que veamos estos videos. Apropiación de conocimiento. Es importante. Y adaptación, por supuesto. Apropiarnos para adaptarnos. Esto de la propiedad intelectual, no es decir una trampa de los países que, bueno, se desarrollaron. Ahora esto es mío, es la expresión del egoísmo capitalista. El conocimiento no puede ser privatizado. El conocimiento es universal, como la luz del sol. Nadie puede decir, esta luz del sol es mía, yo la guardo aquí, o como el viento, o como el agua de los ríos. Entonces, hay que desarrollar eso de la apropiación y la adaptación, como la realizamos, como la entregamos, como hacemos, como garantizamos el acceso al conocimiento. Por ejemplo, esto de las tecnologías libres, ya lo decía también Alejandro, es mucho más allá, va mucho más allá del software libre. No, 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 no. Mire, actualmente, las líneas que hemos definido para arrancar con las líneas de tecnologías libres en nuestro centro, para el primer año de trabajo, van en la siguiente dirección. Software libre para la gestión pública, para ir sustituyendo todos esos sistemas importados, y que además vulneran la soberanía, como ya lo decías tú. PDVSA, el cerebro estaba en manos de la CIA. Otra de las líneas de trabajo de nuestro centro, Senditel, precisamente para PDVSA y para las empresas del Estado. Software libre para los núcleos de desarrollo endógeno, que es muy importante. Crear, esto hay que crearlo, porque nosotros, la gestión revolucionaria, está fundamentada en programas que son sistemas, pues, y deben ser sistemas. Los núcleos endógenos, yo soy uno de los que insiste siempre, cada núcleo endógeno que nace debe estar relacionado con una red de núcleos endógenos y debe dar nacimiento a una red de desarrollo endógeno local o barrio adentro. Ese es un sistema barrio adentro uno, barrio adentro dos, barrio adentro tres, barrio adentro cuatro. Todo eso es un sistema y cada día debe serlo con mayor nivel sistémico, pues, de rendimiento. O la... el sistema de defensa nacional, un sistema que ahora incluye no sólo la Fuerza Armada regular de línea, sino la Reserva Militar y la Guardia Territorial. Eso tenemos que sistematizarlo. Fijen ustedes cuántas cosas hay que crear, Alejandro y todos ustedes y José, cuando ustedes tienen bastante trabajo, tenemos bastante trabajo para sistematizar todo eso y muchas otras cosas más, el desarrollo productivo, las telecomunicaciones, etcétera. Líneas de trabajo. Pero además del software libre está el hardware. también aquí hay que trabajar el hardware y sobre todo en coordinación con el CENIT. Sí, para el segundo año me informó la ministra que está previsto comenzar a trabajar con el hardware. Tecnología de medicamentos y la bioinformática para el segundo y tercer año. Cuatro líneas centrales, software libre, hardware, tecnología de medicamentos y la bioinformática. Vean ustedes la gran importancia que tiene nuestro centro, este centro que hoy hemos inaugurado y que queda abierto. y parte como un instrumento como un instrumento de esta visión de nuestra sociedad socialista. Una sociedad de conocimiento, más que de conocimiento, más allá una sociedad con conocimiento, con sabiduría, la sociedad del talento, la sociedad creadora, creativa. Ese es el rumbo que nosotros le hemos dado a nuestro proyecto, al proyecto nacional Simón Bolívar. Pasar por la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, rumbo a la sociedad del talento. Moral y luces, los polos de una república. Bolívar dijo en angostura, volando por entre las próximas edades, mi imaginación se fija en los siglos futuros y mirando desde allá con admiración y pasmo, ya me imagino a esta inmensa región coronada por la gloria, coronada por la gloria con el cetro de la justicia, mostrar al mundo antiguo el brillo y la majestad del mundo moderno, la sociedad del talento, la sociedad creativa, la sociedad creativa. Bueno, seguimos conversando después de esta exposición del presidente Chávez con Dionisio Grullón. Dionisio, el presidente, una de las cosas que habló en el video anterior, se refería a hardware, están planteando también trabajar en hardware, eso implica una industria un poco diferente en ese sentido. Claro, estamos hablando ya de hacer la producción de todos los dispositivos que forma la computadora, pero en realidad ellos han desarrollado un gran trabajo con una computadora desarrollada en China, la Lenovo, una computadora que ellos han comprado en grandes cantidades a China y que viene con todo el software empostrado que necesita la máquina totalmente libre. ¿Software libre? Sí, porque hay algo importante y es que cuando hablamos de software libre y hablamos de sistema operativo, estamos hablando de aquello que va a permitir que un humano pueda interactuar con la máquina, pero antes de llegar a ese punto, la máquina necesita un software que está en el baño, en el sistema de arranque, ese software es un software empostrado que viene ahí dentro que también es privativo, entonces cuando se hace ese software privativo lo que se hace es que en él se ponen restricciones, se ponen puertas traseras, ahí dentro se puede poner todo lo que tú quieras. Hoy en día es bueno que las personas entiendan que hay software empostrado, que mucha gente no está claro en esto, el control de la televisión tiene un software, los automóviles tienen software empostrado, la lavadora, los microondas, los printers, los printers, todos esos equipos tienen un software empostrado y entonces después de ese software empostrado es que vienen los demás. Incluso a través de ese software empostrado que tú hablas, se ha demostrado de que ellos controlan lo que es aquello de la obsolescencia programada, de cuánto tiempo debe durar cada electrodoméstico, si en lugar de durarte siete años o nueve o diez, ellos lo programan para que más o menos te dure tres y tengas tú que comprar otro. Es una vida predeterminada. Así mismo. Es que en realidad eso es lo que pasa porque ellos te han colocado un software que limita el uso del equipo. Exacto. Entonces a partir del hecho de esa limitación y tú no poderlo cambiar entonces no puedes alargar la vida. Eso mismo pasa por ejemplo hoy en día con el asunto de la computadora. Si te llevas de poner la última tecnología en una computadora no son dos ni tres ni cuatro gigas de memoria lo que tú vas a necesitar ni el procesador más rápido del mundo porque tú andas persiguiendo la tecnología. Exacto. Pero si tú por ejemplo tienes una máquina vieja que tiene muy poca memoria y muy poca capacidad y tú le colocas allí un sistema operativo liviano que no tenga esos requerimientos pues tu máquina es tan útil como otra cualquiera. Esa fue una de las grandes cosas que se ha estado argumentando que en el software libre se puede manejar un equipo con mucho menos requerimientos que una máquina para un software privado hoy en día. Hay una preocupación que habitualmente induce a que se siga ese criterio que tú dices de buscar lo nuevo la innovación uno de los factores que los jóvenes y todo el mundo busca es la velocidad de la máquina porque las máquinas que recordamos de los años 90 eran máquinas de poca memoria discos pequeños y además lentas. Pero yo te quiero hacer una precisión a veces queremos andar en un Porsche en una ciudad totalmente abarrotada de vehículos eso es correcto y entonces para qué no sirve el Porsche es decir no tiene ninguna importancia que tengas una máquina súper rápida cuando realmente tú no tienes necesidad de usarla si tú me dijeras que vas a hacer un gran trabajo por ejemplo que el cine desrenderizado o vas a hacer un trabajo de cálculos muy sofisticados yo te digo bueno necesitas una supercomputadora pero puede ser un uso común un uso secretarial o para chatear o para conectarse a internet tú no necesitas un equipo con tantas malestaciones la mayoría de las personas le dan ese uso a la computadora ese es el uso que le dan yo te puedo dar la experiencia de esa porque tengo alrededor de 12 años con una computadora la misma no me digas 12 años tú no caiste en la trampa de la no no con esa no porque esa tiene unas funciones y la capacidad de archivo y de procesamiento que yo necesitaba era sobrada sobradamente extendida de manera que no tenía esa necesidad y no la tengo todavía no alcanza un giga siquiera yo te quiero aclarar que el problema hoy en día es que realmente las aplicaciones que se hacen la están haciendo tan sofisticada con tanta demanda de requerimiento que eso es lo que hace que tú te ves obligado a tener un equipo con más capacidad pero si tú limitas tus usos a esos usos convencionales no necesitas tantas cosas esa es la diferencia Dionisio tú hablabas de las computadoras y de la alianza con China me gustaría que hablaras un poquito más porque tú has traído un video de unos niños también y ahorita mencionaste lo de los niños Canaima bueno Canaima es la distribución de software libre desarrollada por Venezuela para Venezuela es totalmente un producto desarrollado por ellos y ellos han logrado un acuerdo con una empresa china para tener un hardware totalmente libre donde se puede colocar todo y esa es la computadora que está usando todo el estado venezolano reduciendo apreciablemente los costos es muy importante esto mira yo quedé en días pasados hay una información que la pueden buscar en la prensa está de cuando inauguraron el nuevo palacio de bellas artes que 30 computadoras costaron casi 100 millones de pesos 30 computadores estamos hablando de que de que allí en software había una cantidad enorme de dinero sin hablar de lo costoso de los equipos que compraron cuando compras un equipo de marca de super marca como decimos nosotros paga por el nombre mientras que si fabricas un equipo e ensambla un equipo con piezas genéricas no tienes el problema estamos pagando la marca en buena medida pues cuéntanos un poco de esta experiencia con los niños en Venezuela bueno básicamente lo que sucedió fue que a partir de aquel proyecto que se manejó en los Estados Unidos de una lactose para cada niño o una lactose per child a partir de esa experiencia todos los gobiernos del mundo han intentado pues adherirse a este proyecto pero resultó que esa computadora inicialmente venía para un costo de 150 dólares después se habló de colocarle software libre el costo podía bajar como a unos 100 dólares ahora bien eso era el proyecto de Negroponte el de Negroponte sí inclusive yo tuve la oportunidad de conocerla porque trajeron una al país y nosotros la pusimos a funcionar y le pusimos software libre en la fundación y recuerdo que fuimos ahí al hotel Quinto Centenario nos reunimos con ellos y ¿qué tal? no funcionó perfectamente ellos trajeron nada más que la placa madre y el resto nosotros lo colocamos aquí y la hicimos funcionar claro era un proyecto que una parte estaba en la presidencia nos prometieron hacernos partícipes para educar a todos los maestros en el proyecto al final después nos excluyeron no lo tomaron en cuenta pero parece que el Estado tampoco no llegó a comprar las máquinas y ellos realmente nosotros les servimos a soporte para hacer funcionar la tarjeta madre que trajeron y después de ahí pues el proyecto parece que ha tenido muchas dificultades porque resulta que entonces el proyecto no llegó a desarrollarse como se había concebido inclusive se le iban a poner a las máquinas una aplicación llamada Sugar Sugar es una aplicación desarrollada específicamente para las escuelas primarias para los niños para que aprendieran a usar de manera eficiente una computadora ese programa Sugar ha sido muy bien llevado en Colombia en Uruguay en Brasil han estado trabajando con el programa este que es básicamente un conjunto de aplicaciones para ese tipo de computadora porque es una computadora muy especial esta ahora lo interesante es como a partir de aquí los chinos han producido una mucho más barata y tenemos el caso de la India que más adelante podemos traer alguna de las noticias sobre como India ha logrado producir una computadora con esos fines educativos cuyo costo tengo entendido ellos publicaron que era de 10 dólares 10 dólares 10 dólares fantástico han hecho una revolución en la India con respecto a bajar el costo de la tecnología para que pueda llegar a la escuela yo hay una cosa que insisto y no lo voy a dejar de decir el domingo yo estaba en un conclave de matemática en el Politécnico Loyola y lo primero que le decía a los profesores allí es que aunque las costorras viejas no aprenden a hablar lamentablemente no nos queda más remedio porque la tecnología llegó para quedarse y que los profesores tenemos que entender que no le podemos decir a un estudiante que no use la computadora él la va a usar es así Dionisio vamos a ver si tenemos estos videos que tiene nuestro señor director que es la experiencia en Venezuela de los niños de los niños usando la canaimita como le llaman vamos a verlo señor director adelante gracias Carelli que Dios te bendiga hola hola y tu como te llamas campeón ¿ah? Yander Yander Aguara que nombre tiene ¿cuántos años tienes tú chico? ¿ah? cinco también cinco cinco años ¿y tú que aprendiste de la computadora? bueno pintar ¿qué más? jugar ¿ah? y y jugar y puñetando las papas las orejas y la boca y las piernas ah pinta las patas las patas las orejas la boca y las piernas ah para ver píntame las orejas tuyas pues píntame las orejas ya va señor presidente ya va vamos buscando mira como están buscando mira Aguara cinco años ¿cómo viste? todos los niños tienen tienen el derecho ¿eh? esto es socialismo educación de calidad y para todos tenemos algún problema de imagen a ver si nos pintan una oreja ¿eh? ahí están pintando muñecos ya ahí está el muñeco mira una papa ¿ese qué? le pintaron un ojo le pintaron el ojo está mirando ¿ah? de medio lado ¿y la oreja? permiso permiso y la oreja píntamele la oreja ¿ah? la oreja chamo ponle la oreja el otro ojo naguara ajá ahí va compadre ajá déjale el ojo ahí ajá ponle verruga ponle verruga ajá le puso lente y la nariz ahí está la oreja la otra oreja ajá y la verruga ajá a ver ¿qué le puso ahí? ¿ah? a una mueca ajá eso es bigote bigote ya lo hice ¿ah? la verruga ponle la verruga ya lo hice ajá ahí tiene la verruga esa es la verruga pero pónsela más arriba en la frente chamo en la frente la verruga en la frente le puso sombrero ya están haciendo el sombrero ajá ajá sombrero rojo bueno bueno muy bien felicitamos a esos niños y a ti Gracie y a todos ¿eh? ahí están esos niños creciendo por dentro la mente el espíritu el cuerpo alimentando el ser integral que son los niños ese es el futuro de la patria con ella aprendemos con ella compartimos con ella creamos y nos divertimos con ella evolucionamos canaima cada niño y niña un explorador gobierno coligariano maravilloso este video aquí estábamos muertos de la risa supongo que muchos de ustedes también en sus casas Dionisio que bonita experiencia ¿no? yo pienso que es maravillosa porque ponemos la tecnología en manos de los niños y preparamos la generación del futuro fíjate que acá encontramos que la mayoría de las escuelas lo que hay son unos laboratorios que yo digo que los muchachos van de visita como van al zoológico debiéramos de tener la computadora en todas las aulas y que el estudiante pudiera utilizarla de manera libre y abierta yo espero que algún día lo logremos yo espero que algún día podamos tener computadora en todas las aulas y que el estudiante pueda tener su propia computadora creo que esa experiencia de lo que está haciendo Chávez en realidad es muy enriquecedora porque va está preparando a la generación del futuro pero voy a decirte que no solo Chávez en Uruguay están haciendo exactamente lo mismo en Colombia están el ceibal de Uruguay y en Colombia hacen lo mismo y han entendido que debemos de trabajar el relevo generacional que tenemos ahí detrás para que realmente esté preparado para vivir en esa etapa de la vida que le va a tocar donde va a depender toda la tecnología tanto de temprano vamos a ser como dicen por ahí unos dependientes de este proceso ahora yo entiendo que debemos de ser dependientes de una manera libre de una manera totalmente dueño de la tecnología como lo expresa Chávez que creo que aunque lo podamos acusar a veces de ser medio revoltoso y medio palabroso y todo lo que se quiera pensar es realmente una persona que tiene un pensamiento muy claro de lo que quiere para Venezuela por lo menos en esta parte yo creo que es muy claro tú como técnico puedes concluir eso el presidente Chávez software libre está muy bien está muy claro sabe lo que quiere sabe dónde quiere llevar a Venezuela tiene una idea muy clara de qué espera él en cuanto al desarrollo tecnológico de su país magnífico ahí están los hechos como dice tú Dionisio Dionisio una vez más las gracias por permitirnos acceder a este tipo de información que nos ayuda a entender este proceso tú nos hablabas fuera de cámara y lo queremos anunciar aquí para comprometerte podríamos ver la experiencia del Ecuador ¿verdad? sí, sí y podríamos ver también la experiencia de Argentina porque ya vimos la de Brasil vimos la experiencia en Extremadura ¿no? sí y entonces hoy hemos visto la de Venezuela entonces podríamos ver la de Ecuador y la de Argentina ¿no? sí tenemos mucha más experiencia pero por lo menos de esas dos yo tengo bastante documentación que podríamos ver la de Ecuador es muy interesante podríamos quizás de algún modo entrar en contacto con esta gente de Uruguay también sí a ver que aunque sea dentro de ya un buen tiempo que nos dé tiempo para presentar la experiencia uruguaya porque la gente quiere saber que están haciendo nuestros hermanos latinoamericanos sí, sí, sí no hay problema yo tengo tenemos gente en Uruguay que podemos conseguir bastante información pero voy a decirte una cosa muy interesante toda esta información está en la red nomás hay que entrar a Google y usted empieza a preguntar y ahorita usted tiene una documentación terrible de lo que está pasando así es todo lo que hemos visto hoy y más y cosas que no pudimos presentar sobre lo que pasa en Venezuela con el software libre a través por ejemplo de muchos videos de YouTube lo vas a encontrar ahí hay mucho material lo que pasa es que la gente antes que Googlear prefiere ver ojalá gracias nos vamos a la pausa queda un poquito más y ya nos vamos vamos a la pausa vamos a la pausa vamos a la pausa